Algo de revuelo, preocupación en distintos sectores ha causado la discusión del reglamento de la nueva ley de etiquetado de los alimentos. El Ministerio de Salud descartó presiones, dice que no habrá negociación con la industria. Vamos a conversar sobre este tema con la nutricionista del INTA de la Universidad de Chile, Isabel Zacarías. ¿Cómo estás Isabel? Bienvenida, buenas noches. Muy bien, buenas noches, muchas gracias Verónica. Isabel, está terminando el periodo de consulta para elaborar este reglamento para que la ley ya se emplice a aplicar de una vez en un año más, eso sí. ¿De qué manera ha avanzado este proceso? ¿Está todo listo? ¿Ustedes como INTA han participado de este proceso? Sí, la verdad que este ha sido un tema largo, un proceso que lleva un buen tiempo. Está, como dices tú, terminando este proceso. El Ministerio está recibiendo las opiniones de los distintos sectores para hacer un consenso de qué es lo que se está opinando y finalmente el Ministerio, el que tiene que definir cuál va a ser el reglamento para definir este límite para la implementación de la ley de composición de alimentos y su publicidad. Ahora, lo que es importante señalar aquí al respecto que este es un tema interesante, sobre todo del punto de la mirada del consumidor y la salud pública. Nosotros, como la academia, lo que nos interesa es que realmente el consumidor se informe de lo que está consumiendo, ¿cierto? Hoy día tenemos el etiquetado nutricional. Este reglamento viene a fortalecer el etiquetado en el sentido de colocar un ícono de un mensaje de advertencia a cierto alimento. Lo interesante es que el consumidor pueda discernir entre un alimento que tiene mayor contenido de nutrientes críticos de aquello que tiene menor contenido. Isabel, siguiendo esa misma línea, lo que se definió como reglamento, que fue algo que se discutió harto porque se cambió respecto a lo que venía, era poner este logo, esta marca en negro que se note mucho en el envase, en la cara del frente, en fin, con todas esas especificaciones, con un contenido bastante sencillo para uno entenderlo. Alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasa, alto en calorías, creo que son esos cuatro. ¿Es eso lo que hoy día contiene el reglamento, lo que se expuso para que todos los organismos que quisieran, las empresas, las personas, opinaran al respecto? Efectivamente, tiene que ver con el ícono, pero lo que está en discusión son los valores para definir cuándo un alimento tiene este ícono de exceso de calorías, de sodio, de grasa o azúcar. Entonces, en eso es lo que está un poco la discusión y yo creo que es bueno que existan estos mensajes de advertencia para el consumidor, pero tiene que haber además una campaña educativa a las personas diciéndoles qué alimento tengo que consumir, por qué tengo que consumir menos calorías, cuántas calorías debo consumir, el tema del sodio, estamos consumiendo en Chile más del doble el contenido de sodio. O sea, no basta con que aparezca un ícono para mejorar la situación. No, exactamente, un poco vamos para allá, o sea, nuestra posición es que, sí, es bien, es cierto que exista esta identificación del alimento, pero tiene que haber más educación a la población de qué es lo que debemos comer. Hay un caso concreto, el tema de la leche, por ejemplo, los niños. Los niños tienen que tomar leche, pero necesitamos agregarle azúcar a la leche, y entonces nos hemos ido acostumbrando, desde pequeños se le agrega el azúcar y nos dan la leche con sabor y con azúcar, y nos hemos ido acostumbrando a un nivel de dulzor muy alto. O sea, ¿la ley de etiquetado de los alimentos no va a ser suficiente, Isabel? No, tiene que haber más acciones intersectoriales. ¿Cómo está ahora o cómo se propuso desde el principio no iba a ser suficiente? O sea, yo siento que la ley sí es un tema que va a beneficiar en el sentido que esto se aplique. Por ejemplo, una de las partes de la ley es, todos estos alimentos que tengan alto contenido de nutrientes críticos no se van a poder vender en los establecimientos ocasionales, en los kioscos. Y eso siento que es una parte muy importante. De hecho, nuestra propuesta es que, con anterioridad que esto, un año más, ya se tenga el listado de los alimentos que no se pueden vender al interior de los establecimientos ocasionales. Porque hoy día los niños comen muchos alimentos de estos que son altos en azúcar, grasa, sal, en la escuela. ¿Cuál es la idea? Que se venden alimentos más naturales, más verduras, más fruta, yogur, leche sin sabor, etc. Ya, pero el toparnos en el supermercado o en el negocio de la esquina con un producto que tenga una etiqueta en negro, como decía la Bia, que ya no va a decir alto en, porque eso era un poco confuso con las cosas que pueden ser buenas, altas en, ¿verdad? Exacto. Va a ser exceso de. ¿Va a ser un buen primer paso o un buen paso de avance o no? Como lo dice el reglamento, yo digo, ese es un mensaje de advertencia que tenemos que consumir de esos productos menor cantidad. ¿Te fijas? Entonces es una advertencia. Consuma menos porque este tiene mucho de este nutriente que es crítico. Isabel, ¿cómo se ha portado la industria? Porque en los últimos días lo que ha habido es una suerte de críticas principalmente de parlamentarios, del senador Girardi, de dirigentes de organizaciones de consumidores contra el comportamiento que ha tenido la industria frente a este reglamento. Bueno, ahí hay, como tú dices, gran controversia en el sentido de que se piensa que esto es muy restrictivo. Por otra parte, la autoridad dice que tiene que ser restrictivo. Nosotros como técnicos pensamos que tiene que llegar a un valor intermedio, digamos, en que permita, insisto, que el consumidor pueda identificar cuando un alimento tiene más o menos nutriente crítico. Porque si están todos con negro, no tiene ningún sentido aquellos que tienen menos. Ahí hay un punto súper interesante, Isabel, y que fue tema de discusión antes cuando se empezó a elaborar el reglamento, que es el contenido por el cual se considera que hay exceso de. ¿Cuánto es exceso de sodio? ¿Cuánto es exceso de azúcar? ¿Eso está resuelto ya? No, ese es precisamente el tema, es el límite en que está en discusión. ¿Y cuál es la mirada que ustedes tienen desde el INTA respecto a lo que proponen desde el Ministerio de Salud? A ver, nuestra propuesta se basaba, porque hoy día el Ministerio está poniendo un solo valor como un límite general para todos los alimentos. Nosotros analizando los contenidos de los alimentos, cada tipo de alimento tiene diferente densidad energética, diferente contenido sodio, naturalmente o procesado, etc. Entonces, un poco la mirada es tener algunas categorías de alimentos. Por ejemplo, hay algunos alimentos que el ingrediente principal es la harina, las galletas de agua sin sal, sin sodio, light. Con el valor que tenemos puesto hoy día van a quedar altas en calorías. Entonces, para mí, gusto, esa es una confusión para el consumidor. Si yo tengo una galleta que dice de agua, light, porque tiene menos calorías, y va a tener el alto en calorías, es confuso. Entonces, ¿qué sentimos? Sentimos que hay algunas cosas, sobre todo en los límites de calorías que habría que arreglar y en algunas categorías de alimentos. O sea, no es que esté todo malo, ¿me entiendes? Pero en algunos productos, en algunas categorías, habría que ver el tema de las calorías. ¿En qué otros productos hay problemas además de las galletas de soda o de agua? Bueno, hay que hacer el análisis. En realidad, no tengo a mano, pero la discusión de la miel, por ejemplo. Bueno, la miel, ustedes saben, ya quedó fuera porque la miel está natural, sin presencia de azúcar, etc. El tema del aceite también. El aceite es un producto que naturalmente es alto en calorías, ¿cierto? Entonces, si tú le vas a colocar a todos los aceites altos en calorías, va a ser una confusión. El aceite se recomienda agregarlo a la ensalada crudo y una pequeña cantidad. Entonces, tiene que ir, como te digo, esto acompañado de una educación al consumidor. Pues yo no puedo colocarle a todos estos lecheros y el consumidor dice, ¿qué como ahora? Sí, lo que pasa es que hacían unos cálculos, lo hacía la industria de alimentos, lo corroboraba de alguna manera el Ministerio de Salud y ponían así como una opinión general. Decían, bueno, en el supermercado hoy día va a haber ciertos pasillos en que todos los alimentos van a tener exceso de. Claro. Eso es lo que no debe pasar. O sea, lo que debe pasar es que en el supermercado uno tenga, puede que haya una gran mayoría al principio que tengan el exceso de y una pequeña cantidad que no lo tenga. Entonces, la pequeña cantidad de alimentos que no tengan el exceso de van a ser los que sonían más saludables, ¿cierto? Y lo que se pretende y que creo que el Ministerio va a lograr avanzar en eso es que la industria vaya bajando el contenido de estos nutrientes críticos en el tiempo. ¿Y eso se logra? ¿Se ha logrado en otros países? Se puede lograr y el ejemplo concreto en Chile es con el pan. La Asociación de Panaderos en Chile hizo un acuerdo con el Ministerio de Salud el año 2010 que al año 2014, es decir, el año que ya recién terminamos, iba a bajar el contenido de sodio que en el pan eran como 700 miligramos por 100 gramos a 450. Y hoy día se ha bajado. Entonces, en ese producto que es el pan ya se ha logrado un avance. Porque fíjese usted que el consumo de sodio en el día, lo recomendado, son no más de 2.000 miligramos en total de todo lo que uno come. Y si teníamos un pan con 700 miligramos por 100 gramos, con tres panes de 100 gramos, tenía ya los 2.100 miligramos. Entonces, agrégale todo lo que uno le coloca al pan, más todos los alimentos procesados. Entonces, yo siento que el trabajo que se está haciendo y que se quiere que la empresa colabore en disminuir el nutriente crítico en su alimento, disminuir el azúcar, disminuir el sodio, disminuir las calorías. De tal manera que el consumidor pueda tener una gama más grande de productos que elegir y no un 10%, sino que un 30, un 40, un 50. Si uno piensa en el pan, en el ejemplo que dabas, Isabel, uno dice, yo no me he dado cuenta que le hayan sacado la sal al pan, porque es un proceso, ha tomado hasta ahora tres años y medio. Por lo tanto, uno podría pensar que para que la industria se adecue a estas nuevas normas, hay que darle más tiempo que el año para que empiece a funcionar la ley. Por eso es que lo que se está conversando y las propuestas son que sea una disminución gradual. No sé, cinco años, seis años, que hay un compromiso de los sectores industriales que yo puedo bajar el sodio en mis productos en un periodo de tiempo. Y eso yo creo que ha ido empezando a suceder. O sea, si uno compara cualquier producto de, no sé, un buen tiempo atrás y ahora, hay algunos que tienen menos sodio. Yo lo invito a todos los espectadores que por favor revisen la etiqueta de los alimentos, que vean el contenido de sodio. Hoy día lo tenemos y va a seguir estando calorías por 100 gramos y calorías por porción. El sodio, si uno compara, por ejemplo, dos productos, hablemos del queso. Uno puede comprar un queso que por 100 gramos tenga 700 miligramos de sodio y otro queso que por 100 gramos tenga 400. Entonces, ¿qué nos conviene el que tiene menos? Bueno, entonces, hoy día ya, yo siento que toda esta noticia que ha producido el etiquetado y esta normativa va a permitir que la población tome un poco más de conciencia que ya en la información que hoy día tenemos podemos discernir y comprar aquellos alimentos que tengan menos sodio, menos azúcar, menos sal, menos calorías. Isabel Zacarías, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Hora 20. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.